En el Parlamento de la Unión, los habitantes de la comunidad de Piedra Gorda del municipio de San Alejo han desarrollado actividades para recolectar dinero y techar la escuela del lugar. Según manifestaron los organizadores, con estas acciones buscan agilizar el techado del centro educativo antes de que llegue el invierno. Trabajo en conjunto entre la ADESCO del Cantón Agua Fría y habitantes de la comunidad de Piedra Gorda del municipio de San Alejo. En el último lugar en mención, se desarrolló una jornada alegre para recaudar fondos económicos y poder techar en su totalidad la escuela de este lugar. Tiene mucha grieta ya el techo y cuando llueve los niños se detienten desesperados. Asimismo, según Hilda Vega, otra de las organizadoras de este evento, aunque ya se ha dado aviso a las autoridades correspondientes, hasta el momento no han sido escuchados. Eso buscamos nosotros con la organización que hemos hecho, que nos escuchen. De hecho, nosotros hemos mandado solicitudes a la alcaldía, hemos mandado solicitudes a algunas diputadas y no nos han contestado. Y de hecho, nosotros también hemos hablado, hemos... varias cosas y no nos han comentado nada lo del ministerio. Por el momento en este lugar, lo que más precisa es la reparación del techo de la escuela, pero lo mejor sería poder construir otro centro educativo en un punto diferente. Ya que debido a la inadecuada gestión de directivos anteriores, este centro escolar no cuenta con la documentación necesaria para su funcionamiento. Los involucrados en esta actividad solicitan a quien competa voltear su mirada hacia ellos y apoyarles en esta causa. Ya que si bien existen escuelas en otros puntos, están ubicadas a un aproximado de 6 kilómetros y para llegar a ellas hay que atravesar por un río y dos quebradas. Este es un informe especial para Meganoticias 19. Informó Samuel Robles, Noti9.